bienvenidos de vuelta al podcast bienvenidos a otro episodio el día de hoy les quiero contar un bueno más bien vamos a hablar acerca de los empáticos desempoderados y con su manipulación emocional y les voy a dar un ejemplo un ejemplo de un comentario que me dejaron en youtube vean este concepto de cómo los empáticos desempoderados manipulan manipulan emocionalmente a las personas desde su desempoderamiento yo tengo como todas mis amigas las que son psicólogas todas me entienden 100% y luego de repente tengo como una que otra amiga que no me entienden mi amiga la que es este coach de ella hace pilates no me entiende ella siempre dice no lorina te o sea es esto es más como si te lo dicen como para ayudarte o nomás te dicen lo que están sintiendo y no no pueden ver como lo que está detrás de las capas de o sea lo que vendría siendo la manipulación emocional no pero hoy tengo el perfecto ejemplo espero con este ejemplo ancle bien esta idea y puedan ver lo que yo veo hace cuenta de que hace hace poquito me llegó en el canal de youtube me llegó un mensaje de una persona que ya borré el mensaje para que no lo fueran a encontrar y no le dijeran nada pero me llegó un mensaje de una persona diciendo como haciendo suposiciones sobre mi canal y luego dándome una recomendación y mencionó como cuatro veces y extensamente que toda su como crítica constructiva era desde el amor y el respeto entonces voy a parafrasear porque yo de mensa no le tomé un screenshot antes de poner el mensaje cosa antes de borrar el mensaje entonces ya no lo puedo leer pero básicamente era como empezaba diciendo algo así como lorena en desde el amor y el respeto te lo digo con mucho amor respeto y me gusta tu canal y habla así un chorro de rollote nomás para decir que era con amor y respeto la crítica que me iba a decir y después con amor y respeto te digo que pues he visto que este tu material se ha vuelto como como dijo no que yo algún en algún punto de mi de mi trabajo había dicho que nunca debíamos de apuntar hacia la sombra con el dedo y que que tuviera como algo de cuidado o que estuviera como viendo mi material o tratar de o sea pues que checar que checar mi material o ver lo que estoy presentando porque en mi canal me seguía pura gente joven me dice tienes una audiencia muy muy joven y tú habías dicho en el pasado que nunca teníamos que apuntar a la sombra con el dedo y luego decía más cosas que ya no me acuerdo este pero así no y lo otra vez con mucho amor y respeto y lo estoy viendo por ti para que veas que ya se cuenta si no y yo me acuerdo que lo lo vi y yo lo identifique inmediatamente como manipulación emocional porque aparte ese mensaje estaba lleno de mentiras era puras suposiciones que eran puras mentiras mostradas como como o sea veladas detrás de esta como presentación de lo hago por tu bien o algo así entonces en los comentarios bueno había gente tratando de comentarle es que yo sé que en mi canal las personas si me entienden o sea ya lo vieron y yo sé que la gente que me sigue si ve cuando alguien hace esto y había gente tratando como de comentarle después de que Lorena no hace nada de eso y Lorena no y así como tratando de este como de aclarar las cosas con este comentario pero yo veía que estaban batallando mucho para hablar con esta persona porque como él como esta persona lo escribió así de que con mucho amor y respeto pero no sonaba amor y respeto y también las mismas personas que estaban como comentándole querían tener la discusión pero sabían que esta persona no iba a poder como sostener la discusión que se había abierto saben cómo bueno yo les voy a decir lo que yo vi cuando yo leí ese mensaje yo leí puras mentiras y pura manipulación emocional para empezar mi canal no está formado de gente joven eso es una mentira él se lo inventó se lo sacó lo sea es una suposición que él cree que las personas que me siguen son jóvenes pero youtube me da los analíticos de mi canal y varía más o menos de acá tres meses acá tres meses va como que variando pero está el promedio las personas que me siguen tienen de 34 a 37 años de edad o sea son hasta más grandes que yo entonces si me sigue gente joven pero no son todos los que me siguen me siguen en promedio personas en sus 30 entonces eso para empezar ya es una mentira verdad es una manipulación de la realidad y solamente una fabricación de su propio como de su propia percepción de las cosas es su propia percepción errónea este ahora la segunda que dijo es que yo había dicho y él dijo alguna vez tú dijiste claro alguna vez porque no puede no puede decirme la cifra exacta la cita exacta porque yo nunca dije que nunca debíamos de apuntar el dedo hacia la sombra y decir que eso es sombra o algo así yo nunca he dicho eso yo nunca les he dicho nunca apunten a la sombra nunca juzguen la sombra yo yo hago todo lo opuesto en mi canal todo el tiempo es decirles o todo el tiempo estoy convocando de que a los a los psicólogos a que empiecen a hablar de los enfermos a los abogados a que empiecen a hablar de los corruptos verdad eso es literal apuntar hacia la sombra entonces él se aventó así y luego había otra pero ya no me acuerdo qué más decía el mensaje pero se aventó varias mentiras viles mentiras todo disfrazado detrás de un te lo digo con amor y respeto y aquí estoy me encanta tu material y pues con mucho amor y respeto nomás para que lo pienses lorena porque ya habías dicho esto antes y también tú gente es joven pues todo es mentira y yo o sea lo les voy a decir ahorita así sin amor ni respeto no me importa yo nunca dije eso antes y mi gente no es joven y bueno total así estaba ese rollo no esto es manipulación emocional alguien está tratando de manipularte en este en este caso este es el ejemplo verdad está tratando de manipular me para que yo cambie mi diálogo a un diálogo que él inventó y que yo empiece a hablar como él quiere que yo hable y para que yo como me cuestione si es que la gente que me sigue es joven y que tanto como influencia tengo sobre ellos o algo así verdad o sea pues que que cuide obviamente si 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 mucha gente muy joven me siguiera así me cuidaría muchísimo de hablar como creo que por eso no he hablado de tantos rollos de sexualidad en la página o así pero bueno total está está tratando de manipularlo todo verdad pero él no sabe que o no sé si no sepa o qué que youtube me dice qué edad tienen mis seguidores o sea todo lo que dijo es mentira estas tácticas solamente funcionan si una persona está desempoderada y si una persona es manipulable bajo la emoción o si una persona te va a creer que porque dijiste cuatro veces en un post que esto es de respeto y de amor te va a creer que si traes respeto y amor contigo pero yo lo que leí fue tratar de hacer un post para dominar el diálogo y para que las personas que lo leyeran porque yo sé que ustedes me escuchan hablar y luego probablemente se van a los comentarios y empiezan a leer a ver qué comentan las personas entonces habían varias personas que leyeron ese post y ellos no saben que lo que él dice es una mentira ellos no saben que yo nunca dije eso y que mis seguidores no son jóvenes entonces él por un tiempo o sea como por tres días pudo tener su post público en donde solamente expresó una mentira y la gente que lo leyó probablemente haya creído que sí porque está bien loco decir mentiras o sea una mentira tan como innecesaria en un post de youtube verdad entonces probablemente la gente sí creyó que si era verdad que yo había dicho eso y que la gente que me sigue es joven y se quedaron con una idea errónea entonces él ese post que seguro para él ha de haber sido un nada un post así bien x poco pensado o algo así yo lo vi como un ataque maquiavélico que probablemente él no se lo crea porque es un empático desempoderado él diga no 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 te lo juro si era del amor y te lo juro que si es con respeto así hablan así son verdad yo creo que sí yo creo que sí me lo decía pues a su forma de expresar amor pero pero sí pueden ver detrás 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 así si le filtras y le filtras y le picas y le escarbas y le buscas es no no es cierto mentiste sobre mí mentiste sobre mi audiencia mentiste sobre algo que yo dije tú lo que eres es que eres un cobarde eres una persona que cuando ves a otra persona empoderarse o agarrar valentía o agarrar un momentum hacia una dirección que no te gusta lo que haces es que los jalas y les dices no hagas eso acuérdate que tú dijiste que no ibas a hacer eso que mentiroso yo nunca dije eso o lorena ten cuidado porque te sigue gente joven no es cierto mentiras puras mentiras y lo no pero te lo digo porque te quiero mentiras no es cierto es manipulación emocional el mundo del new age está lleno de pura manipulación emocional y psicológica porque comúnmente estas personas son los que cayeron en ese tipo de manipulación viven con disonancia cognitiva y cuando aprenden todas las reglas del mundo es la espiritualidad como que el astral es un espejo o como que las proyecciones verdad que si tú ves algo allá afuera que no te gusta es porque tú lo traes dentro o algo así se lo aprenden tan dogmáticamente y tan 2d o sea como un niño de dos años de que literal que empiezan a aplicarlo mal y empiezan a abusar a otras personas con su propio conocimiento psicológico verdad es como apuntar a cualquier persona que muestre una como personalidad fuerte y le llamas un narcisista o apuntar a cualquier otra persona que esté como este viviendo una vida de aventura o algo así y decir los que no sé que tienen ego porque no pueden estar tranquilos o no sé por qué otro ejemplo apuntarme tipo a mí así de que si me voy a ser de ejemplo mejor ya no voy a me voy a ser de ejemplo para que tenga más coherencia el vídeo pero apuntarme de que a mí y decir digo si han seguido el canal se han dado cuenta de que yo caí sin querer empecé a caer como en darme cuenta de que había gente practicando muy mala espiritualidad y de repente empecé a querer hablar de eso pero todo fue sin querer al principio no quería hablar de eso y luego no sabía entonces nomás daba indirectas hasta que ya me envalentoné y ya voy a empezar a hablar y dar nombres y todo el rollo y cuando la gente no puede envalentonarse de esa forma se asustan lo ven como algo malo lo ven como una como si fuera una acción innecesaria pero tal vez tenemos diferentes como opiniones para mí es sumamente necesario ver cuando los sociópatas están actuando empezar a tener esos diálogos de oigan esto es una caída de conciencia y esto está mal por esto y esto es malo porque y así se hacen los cultos y así se hacen las sectas y no vayan a seguir y das advertencias pero cuando una persona vive en cobardía cualquier acto de valentía lo ven como un ataque a ellos mismos lo ven como un ataque a su propia como falta de integridad cuando las personas desempoderadas empiezan a ver que alguien se empieza a empoderar les demuestran ese desempoderamiento que ellos traen y les les los incomoda verdad les incomoda el el poder el poder hacer algo el llamado el recibir el responder las llamadas a la acción porque los empáticos desempoderados no responden los llamados a la acción nunca son como plantas que nomás se dejan mover a la merced de los elementos verdad es toda la conciencia de la no dualidad del no no apuntes a la sombra porque técnicamente te apuntas a ti porque el que apunta se apunta como dicen el que apunta hacia afuera se apunta hacia adentro tres con tres dedos o no como se me dice bueno total todo eso son son puros como un verbaje puras palabras ahí mal configuradas para poder hacer excusas para no accionar para no poder identificar la sombra porque no quieren identificar nada ni siquiera identificarse a ellos mismos ellos mismos pierden la personalidad mágica pierden su propia identidad pierden su su capacidad como de de tener deseos egoicos verdad pero no no desde como el el ego que desea puras cosas como egoístas sino como de para el yo no sé me dió entender pero estos deseos como de de tener un viaje del héroe de tener como un algo algún atributo a tu nombre algún gusto algún como una historia que escriban y después de algún evento que tú creaste o que tú hiciste aquí en la tierra o algo que que ayude como a mejorar tu propia existencia o algo así todo lo ven como una especie de hay como como si fueran mejoras innecesarias como que no entienden el por qué es necesario apuntar a la sombra el por qué es necesario hacer este trabajo el por qué es necesario accionarte el por qué es necesario trabajar con la materia el por qué es necesario convocarte hacia la acción nunca lo entienden porque ellos mismos no lo pueden conjurar en sus propios cuerpos y siempre te dicen esto como que este viene del amor o con todo el respeto o nomás te lo digo porque esto es lo que siento pero todo parte de una ilusión o sea algo que yo me cuenta cuando estaba leyendo el mensaje es que esta persona vive en una mentira vive en una ilusión o sea desde todo lo que me estaba escribiendo de que tu comunidad es joven mentira no lo es verdad una ilusión que él se hizo y luego tú una vez alguna vez dijiste esto así escribió alguna vez dijiste que no era bueno mentira yo no dije eso no lo dije así como lo parafraseó bien determinante de que nunca debemos de apuntar la sombra o algo así dijo no es cierto vive en una ilusión entonces por vivir en tanto miedo estaba como convocando pura ilusión a su alrededor como un caparazoncito de puras mentiras de todo lo que él creía pero no lo que era real de todo lo que él se imaginaba que yo un día dije lo que se imaginaba que es como mi audiencia pero no lo que es la realidad y lo que se imagina que va a pasar si yo empiezo a hablar de personas o si yo empiezo a hablar de la transexualidad o si yo empiezo a hablar de la magia negra lo que se imagina pero no lo que es real porque esas personas sólo viven en la imaginación sólo viven en las emociones todo es subjetivo al observador todo es subjetivo a lo que sienten en el momento no tienen una identidad propia y un destino y uno y un como origen y un lugar de partida y un lugar de llegada yo no tiene nada de eso porque no viven sin rumbo y quieren como convencerte de que tú también pierdas rumbo en tu vida y te lo dicen con todo el amor y todo el respeto pero eso es una mentira todo lo que me lo estaba todo lo que me estaba diciendo era con puro miedo todo lo que estaba en ese mensaje era miedo a que yo actuara y me saliera de su campo de entendimiento a que yo actuara y él ya no pudiera como consumir mi información porque le duele verdad o a que yo actuara y hablara cosas y él verse reflejado en los como en los podcast que hago o algo así a que yo actuara muy fuerte y de repente él dijera no no puedo y se queda como que sin alguien más a quien seguir en youtube verdad ese es el miedo el miedo es que tú lo sobrepases en energía porque ellos no quieren igualarte los empáticos desempoderados siempre te van a querer hacer a su imagen y semejanza porque la miseria a la miseria le gusta la compañía a la depresión le gusta la compañía siempre te tratan de aconsejar o de guiar o de jalar hacia ellos mismos pero ellos están viviendo en estragos psicológicos en ilusiones en mentiras todo convocado por el miedo y viven como a la merced de las emociones a veces sienten mucho amor y mucha como compasión tanto que quieren como es la madre sobreprotectora verdad esa es esa madre ese concepto de carl young que es esa madre que quiere como abrazar a todos y cuidar a todos los pollitos tantos que no los dejan tener ese viaje de ese viaje del héroe o sea los agarra hacia todos los pollitos no 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 te muevas no te muevas no 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 y no los deja convertirse en gallos les da miedo los hombres a estas mujeres les da miedo la energía masculina les da miedo la energía de las acciones no te vayas tan allá porque si no ya no te voy a ver o no te empoderes tanto porque si no ya no vamos a resonar pues les voy a decir algo yo no quiero resonar con empáticos desempoderados ojalá y todo lo que yo estoy diciendo empiece a filtrar gente de mi canal porque yo no quiero recibir estos mensajes y tener que borrarlos porque dicen mentiras no borrarlos porque porque sea una crítica critiquenme todo lo que quieran pero critiquenme con verdades no me critiquen diciendo que yo alguna vez dije cuando no es cierto o mi audiencia es de esta forma cuando no es cierto youtube me dice cuál es mi audiencia yo sé que les caigo muy bien en argentina o sea no no me anden me entiendo así no se juega esto no es subjetivo esto no es lo que tú creas o sientas existe la razón existe la lógica acuérdense que la caída del mundo espiritual o del artista o de las emociones o del corazón o de la mujer es que todo es emoción todo es subjetivo todo es yo siento no puedo agarrar el rumbo en mi vida no puedo verdad es como como del lado masculino ellos serían más como de ter como más determinados un poco más determinantes inclusive como hasta necios verdad es como la fuerza de voluntad o marte llevado al extremo muy individualistas no escuchan otras personas pero de este lado donde estamos nosotros todo es colectivo todo es me hago una planta me vuelvo parte del uno me hago parte de madre tierra me soy un colectivo soy lemuria no tengo vida individualidad ego personalidad mágica nada eso no me muevo no hago yo solamente dejo que las cosas se muevan en una especie de orden cósmico pero cuando llegamos a atlantis cuando llegamos a la era moderna en la que estamos el chiste es tú convocarte como otro co creador con dios no ser parte del impulso de del impulso de evolución humana nada más de que hay pues este como hay mucha lluvia entonces eso empezó a cambiar mi el tejido de mi piel y así es como empezamos a evolucionar aquí porque no no vamos a crear un techo para que la lluvia no nos moleste vamos a crear ahora este un fuego aquí para sentir el calor vamos a hacer y vamos a crear con dios y marcar esta vida a nuestra manera si empezamos a ver cosas este tóxicas allá afuera es es decir es apuntar el dedo y decir aguas con eso porque es la sombra yo ya caminé por ahí así se ve yo ya caminé por acá y así se ve yo ya hice esto así se ve aguas con estarte metiendo muchas medicinas de esos los narcóticos que te dan los los psiquiatras aguas porque así te pasa aguas acá si comes mucha comida chatarra te va a ir mal que eso no es apuntar a la sombra que eso no es apuntar a la sombra y decir ese camino es el camino de la caída de conciencia si o no si es decir si tú comes pizza todos los días te va a dar obesidad y apuntas a la sombra y haces estudios sobre qué les pasa a esas personas verdad entonces porque cuando nosotros aquí tratamos de apuntar a malas prácticas espirituales los espiritistas caídos siempre nos dicen no no apuntes no apuntes no lo malo no existe no 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 es que te estás moviendo mucho es que no 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 es que me duele no mira es que lo hago por tu bien no lo que pasa es que ellos son cobardes que tiemblan ante cualquier como acción o cualquier movimiento o cualquier como como esta manifestación de ejercer energía o ejercer un rumbo una dirección o decir pues yo lo voy a hacer a mi manera me voy a ir por la tangente vamos a ver que ya acá voy a apuntar a la sombra todo les da miedo y esos son los empáticos desempoderados y su manipulación emocional te tratan de manipular diciéndote te falta empatía ponte en su lugar como no ves esto o sea voy a agarrar ese ejemplo si un nutriólogo te está diciendo o sea te te convoca hacia la luz y te dice hay que comer brócoli y hay que comer frijoles y hay que comer este bien orgánico todo el tiempo ok y mucho ejercicio y así y luego tiene sus sus vídeos en donde te dice bueno tengan mucho cuidado con comer muchas oreos y mucha nieve y si puedes así de repente pero pero si como es eso pues te va a dar diabetes y esto es lo que es la diabetes a ver vamos a ver la diabetes a ver ahora cómo se cura la diabetes y así bueno imagínense que a esas personas les empezaran a decir doctor te estás enfocando en lo negativo estás apuntando a la sombra la sombra también tiene pueden vivir y ser sabes no te preocupa que la sombra se ponga triste o sea esas compañías tipo coca-cola no te preocupa que se pongan triste ellos han este han hecho mucho dinero aquí en la tierra y han han participado en muchas fiestas no no te preocupa que de repente ya no haya coca-cola o que o sea no sería algo ridículo sería como de qué estás hablando obviamente se se describen los caminos se escribe el camino de la luz y la oscuridad para que veas el contraste pero así son estos psíquicos caídos que no saben discernir nada no saben cómo dirigir su vida se los puedo jurar que si yo lo tuviera o sea si pudiéramos ver su vida es la cara de la codependencia es la cara de una persona que no sabe cómo decir que no que no sabe cómo accionarse que no sabe cuáles son sus dones no sabe cuál es su rumbo no sabe qué le gusta no sabe qué quiere no sabe quién es no sabe nada si va con un numerólogo seguro le cambian el nombre porque estos números son mejores que estos otros y ya le cambiaron toda la identidad son ese perfil de personas no les hagan caso son personas sin rumbo están perdidos en sus vidas ustedes cuando tengan a un empático desempoderado tratando de aconsejarlos desde el amor véanlo bien vean bien esta manipulación emocional que no es amor es pánico es miedo es no crezcas tanto porque si no te sales de mi paradigma ya no te voy a poder entender si tú creces mucho si te sales fuera de esta burbujita en la que yo vivo ya no te voy a entender no nos vamos a entender y te voy a categorizar como lo malo como que no lorena ya perdió su rumbo claro porque ellos no quieren expandir su capacidad de entendimiento su conciencia entonces yo espero genuinamente que si me salga de la capacidad de entendimiento de estas personas yo espero que me salga de su de su canal o sea me salga así como que su campo de percepción espero que no me empiecen que me empiecen a no entender que es más yo estoy literal estoy esperando yo sé que un día me van a hacer vídeos de que no ella es bien como se dice las es la drag fóbica algo así uno de esos me van a hacer estoy segura estoy 100% segura que un día es no más cuestión de tiempo un día va a pasar está bien no me importa que bueno para que las personas que vean esos vídeos no se acerquen a mi canal es una forma de filtrar gente también entonces yo voy a seguir hablando y expandiéndome y actuando y haciendo mis cosas y todos estos comentarios que ustedes vean tómenselos como como vean bien cómo es la cara de la manipulación emocional que llegan hasta mentir porque quieren convencerte tanto de su punto y saben que su punto no es válido entonces mienten como eso de que alguna vez dijiste y no era era mentira o eso de que pero tu audiencia es joven mentira verdad pero ese comentario que lo haya hecho privado público no sólo era para mí también era para quien todos los que lo leyeran verdad o sea él quería hacer un como escrito en mi canal de que para que todos lo leyeran de que este canal ustedes no sienten que este canal lorena o sea que aquí hay gente joven y lorena antes nos decía que no hiciéramos esto y son puras mentiras estaba tratando de tener una conversación con con los que leen los comentarios verdad manipulación emocional es es la energía como de de una madre que no quiere que la dejes entonces tú estás creciendo y ya te vas a ir a vivir fuera de la casa y luego te dicen de que no es que me voy a quedar sola es que no mira ten mucho cuidado si te vas a rentar esa casa dicen que ahí roban o este ten cuidado no salgas en la noche porque es muy peligroso y te empiezan a asustar y todo es para que no los dejes y todo es una manipulación emocional y todo es porque ellos no quieren crecer y porque ellos no quieren perderte de cierta forma verdad pero no es tu responsabilidad estar como haciéndoles cobachita o estar así cuidando todo el tiempo a estas personas que no pueden valerse la vida por ellos mismos y que están bien confundidos y que están tan confundidos y tan desesperados al grado de que van a mentir van a mentir públicamente sobre lo que ellos ven y sienten y van a tratar de confundir a otras personas y tratar de jalar gente como que a su causa para que como que no sé no sé si él pensó que iba a ver el comentario y le iba a decir no si tienes razón yo creo que ya mejor ya no voy a hablar de la sombra o algo así nombre al contrario y les digo de una vez si no les gusta por favor dejen de seguirme sus comentarios no me van a manipular eso es bien tóxico lo que están haciendo es súper tóxico y ustedes ni siquiera se dan cuenta lo único que deben de hacer es voltear a su alrededor y ver cómo están viviendo y ver cómo están de dinero y ver cómo qué tantos amigos tienen y ver cómo está su cuerpo físico y ver cómo están ustedes en su mente y ver hace cuánto tiempo fue tu último ataque psíquico y antes de ese hace cuánto y ver si estás bajo ataques psíquicos constantes entonces tú no estás en una posición de dar consejos públicamente a las personas porque lo que vas a hacer es que vas a manipular emocionalmente y mentir porque tienes miedo a crecer eso es lo que está pasando ok entonces yo voy a crecer y voy a accionar y me voy a dejar inspirar por el cosmos como sea que me estén inspirando y ya y si a alguien no le gusta pues no importa me pueden hacer todas las críticas constructivas que ustedes quieran y me pueden decir esto no me gusta esto sí adelante verdad pero no mientan no me manipulen emocionalmente no me digan que es con todo el respeto y el amor no es necesario nomás me pueden decir las cosas y ya no tiene por qué hacer tanto coco wash bueno total lo loco es que veía los comentarios y este había como gente que estaba batallando para hablar con él porque también o sea querían tener esa conversación como de yo no creo que eso sea lo que ella haya dicho y así como que querían tener la conversación pero otra vez como él se posicionó como una persona de virtud al decir que estaba hablando de amor y respeto las personas están batallando porque no querían hablar así tan amorosamente querían hablar directo verdad pero con estas personas no puedes hablar directo estas personas son hipersensibles y luego cuando tú les hablas directo te la voltean y te dicen yo estoy hablando con amor y parece que tú te enojaste o algo así te dicen verdad y tú de pero no es no era amor desde un principio nomás manipules pero está bien pues esta es la borderline es la borderline es ese rollo es como él él este el yo tengo tantas emociones que por ende mi argumento es más válido que el tuyo o yo estoy presentándolo tan lo más respetuoso posible y como tú te fuiste un poquito más marte o sea más más masculino así que más directo entonces tú tienes menos puntos porque yo lo hablé más bonito que tú algo así ok no aquí en el que ganan un debate verbal es el que sea el padre blanco es el que tenga discernimiento y más como la razón acuérdense es la garganta los que ganan un debate verbal son los que tengan como esa esa energía masculina que es un poco más como instructiva o algo así los que ganan los debates del corazón o del alma es la energía femenina y esas no hablan el corazón no habla el corazón se siente pero eso es otra cosa pero bueno ya sólo quería dar el ejemplo espero a ver si con esto ancla esta idea acerca de cómo les digo todas mis amigas que son psicólogas todas saben acerca de la manipulación emocional se la saben al derecho y al revés pero tengo unas amigas que no 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 lo ven o no lo entienden y no es hasta que yo les haga así como es más este vídeo se lo va a mandar a mi amiga hasta que les hago así como se los parte se los parte se los explicó mira esto viene por esto esto viene por esto esto viene y de repente ya lo ven y de hecho el maquiavelismo del lado femenino tiende a ser a veces como como un poco más difícil de entender que el masculino porque el masculino es de que la sociopatía masculina es de que física con un golpe físico agresión física es agresión fiscal algo así bien fácil de entender que si alguien te hace una estafa monetaria y te deja en la calle todo eso es lógico físico material obvio verdad la energía femenina siempre es así como abstracta es la sombra es el jean es de que escondido así entre una nube de emociones y pensamientos y todo es trajibestar así la verdad y todo y esa energía verdad entonces a veces no la puedes cachar porque no es tan directa es subjetiva y está así como que nadando entonces no se cacha la primera instancia pero si alguien te lo empieza a desglosar de repente ya lo ves y dices ok si es manipulación emocional mezclado con mitomanía mezclado con una ilusión mezclado con el síndrome de peter pan de no quiero crecer mezclado con te apunto a ti como que estás haciendo algo malo pero también te digo que no puedes tú apuntar a que alguien esté haciendo algo malo entonces ahí estoy atorando una paradoja cósmica pero no importa porque donde yo vivo no existe la razón todo es subjetivo a la experiencia del observador y de la emoción que esté viviendo en el presente y un trabalenguas así como bien todo bien abstracto verdad pero bueno hay que continuar teniendo estas conversaciones para que les digo les doy este ejemplo para que ancla la energía se me hizo un ejemplo muy obvio muy fácil de explicar y creo que me pueden entender todos y no más por último para decirles que si hay algún empático desempoderado aquí en el presente que no le guste mi material que ya no le gustó cómo se movió esto cómo creció cómo se pueden ir lo digo súper en serio no me van a ofender con todo el amor y respeto así como ustedes me hablan no me van a ofender no me importa de hecho prefiero que se vayan a que me estén dejando comentarios así como según ustedes desde el amor pero como con un maquiavelismo detrás con mentiras con pura como subjetivo a lo que están viviendo ustedes pero no objetivamente a lo que yo estoy hablando en el vídeo verdad prefiero que me que se vayan de aquí porque me dejan estos comentarios que confunden a todas las demás personas me dejan estos comentarios donde mienten acerca de mí mienten acerca de mis cosas mienten acerca del mundo espiritual mienten acerca de no se dan a veces dan malos consejos los he visto que a veces hablan en comentarios y se recomiendan cosas que yo no recomendaría y como que me da flojera estarlos así de que checando pero bueno tal ya ese fue el vídeo de hoy nomás quería contarles la historia un ejemplo para que se entendiera mejor y pues ya todo lo que tengo que decir al respecto les mando como siempre muchísima luz y muchísimo amor y ya saben estas historias también son mis ejemplos de lo que yo vi vivo y quiero hablar de un tema verdad pero yo sé que todo esto es un patrón de comportamiento como ustedes saben entonces si hay algo que ustedes en sus vidas hayan visto similar o sea cuando tú trataste de salirte de una empresa y que tus colegas te hayan dicho de que no 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 te salgas porque este no que miedo salirte o algo así o trataste de encarar a tu a tu abusador psicológico y luego que tu amiga te haya hecho no 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 mejor o sea no sé hay muchas formas en cómo esto se manifiesta ustedes apliquen esto a sus vidas traten de ver el patrón traten de ver cuándo les hicieron esto y cuándo no y no se dejen seducir por cuando te dicen estas personas 18 veces te lo digo por amor o es por respeto aquí somos este yo respeto mucho tu material no no se dejen seducir por tanto tanto amor tan chicloso de que mejor sean objetivos y escuchen bien lo que está pasando y escuchen detrás de toda esa emoción que están diciendo tiene lógica no bien es amor de verdad o es miedo te están tratando de desempoderar porque te les está saliendo de las manos ok entonces salte salte de ahí no no están viendo por ti están viendo por sus emociones este comentario no estaba viendo por mí eso es una mentira si no no hubiera mentido de mí de mis seguidores no estaba viendo por él mismo egoísmo espiritual ego espiritual ego emocional es siento mucho sentí mucho no me vibró entonces voy a hacer algo descabellado como mentir en un post bueno total ya 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 estoy este dando le vueltas al asunto ya los dejo les mando un abrazo muy fuerte este mucha luz mucho amor espero si mi ejemplo haya anclado ya los dejo les mando abrazos nos vemos a la próxima que estén bien bye y y y y y y